1,2,3 1,2 Está bien, está bien, buen tiro Vamos para el chiflón ahí Es porque lleva el volado, le guarda Si no, le guarda la onda ¿Crees? Si, duele nada Vamos para ahí, el reto es cruzarte el chiflón Bien, bien He volado a bota leche Dejala, que se va a hablar Llega 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 Cl сод Llega Cl capacitó Si usted Llega Solo te va a dejar llevar Si, sapo te da bien las indicaciones Aquí vos te pones así, mira Angie, la metención Vos te pones así y te deja llevar para el lado así Y vas bien tranquila Si, ni se va a golpear con el volado ¿No te dejaste llevar? Si, dejaste llevar y te voy a llevar para allá abajo Te tiras y te bajas ¿Ves? Va a flotar, va a flotar ¿Ya viste? No, por eso es como un remase Es como algo así, ahí te hundí pero salí Te hundí y salí Vámonos, cae arriba viendo la creciente No, pues no No me paja, bueno Vámonos los dos Es que vos te tenés que ir adelante para irte enfocando como vas Yo voy atrás Vamos, él ya llegó, vamos, vamos Tenemos que ir enfocando a los demás Bueno Bien, bicha, vamos, vamos, tú podés Así está fuerte, chico No, hombre Y no yo solo me va a tocar, déjame ir Vámonos, vámonos, vámonos Llamen a la Navy Ajá A la Navy Ahí viene todo Ahí está No, pero está hondo Sí, sí está hondo Bicha, ahí está hondo Vámonos Ajá Dale, dale Y no tiremos la Vámonos más para arriba, mejor Venite Venite Angie, venite para acá Sí, sí, aquí la vamos a tirar Mira, aquí está el remance, ve Aquí no me siento lo que es nada Vámonos más para arriba Vámonos más para arriba Mira Mira Te vamos a esperar a la Navy también Ahí te vamos a llegar recién Mira, te vamos a enseñar que sea Que sea guerrera Vámonos más para seguir los pasos de nosotros Dale Solo tirate, el agua te va a llevar para allá abajo Solo, solo te va a llevar la vida Ahora, para el podcast ya te va a ir a la esquina Vámonos más para arriba Vámonos más para arriba Vámonos más para arriba ¿No quieres ganar flotadores? ¿Quieres miedo? Sí, aquí con ellos flotar No, tiene que llevar cuidado de los pies Miedo tiene, va a crechar Enséñale Enséñale usted Angie, vos andas a salvavidas Esto no te va a dejar ahogarte Sí Vas a flotar, ¿eh? Yo te llevo a flotar No hay piedras, me, Ángel ¿Cómo levanta las patas? No hay piedras porque ahorita hay agua en cantidad Va a levantar las patas Saca, enséñale a la... Levanta las patas Solo levanta los pies Y con las manos vas irqueando Te vamos a tirar las piedras, ¿ah? Sí Vámonos Yo voy detrás enfocándolos Si le duele la narca es normal Me va a hacer Ya, sí ¿Vas a hacer? Sí Claro, claro Vámonos No puedo flotarlo conmigo Venga, Angie Dale, dale, dale Ahí vamos, dale, vamos Dale Dale Dale, Angie Dale, Angie Dale Achele Marica Dale Dale, Angie Dale ¡Ah! Dale ¡Adiós! 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 ¡Te lleva Angie! ¡Venga Chucho! ¡Ven! ¡Venga! ¡Venga para arriba! ¡Venga! ya ven que hasta los chuchos lo iban a salvar y viejo vamos a tirarlo vamos a llevar a la vez y vamos a estar ahí vamos 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 1,2,3,1,2,3 1,2,3 1,2,3 pero se volvete man mu e pula ajá puji con zapata es que si amasiza un poco el golpe en el pie ajá vamos dejamolo ir todo todo de solo ajá ajá ahí vamos vamos chicas y chicos vengan a ver vien el viejo también ven ahí viene el viejo hasta los chuchos andan disfrutando eh es que estos animales animalitos no eso no dejo mancha dejo el volado redondo si la leche si la leche jajaja o de mas arriba quieren de más arriba de más arriba usted demanda chicas eso de más arriba le ha pegado una vuelta yo puedo pensar que también tiene aquí pasaba sí de hecho bien viejo con idiomático y no hace guerrero obviamente que si va pero morir maldana ahí hola ¡Démole! 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 ¡Pero de la raíz! ¡Démole! 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 ¡Ay, chavo! ¡Démole! ¡Démole! ¡Jajaja! ¡Mira el raíz! ¡Démole! ¡Alla ve! ¡Démole! ¡Sí! ¡Ahí va Miguel! ¡Déme Miguel! ¡Ahí va Miguel! ¡Démole! ¡Jajaja! ¡Démole! 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 ¡Qué pasó? ¡Oh! ¡Oh! ¡Cantadad! no me va a golpear démosle démosle vamos 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 avance avance vamos 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 que tenemos una larga cola miedo tenés no me vas dale 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 no te golpeas y miedo tenés choco no es para que te golpea la narga mejor se te hincha ya di solo espere viejo no te golpeas no te golpeas jajajaja esto es duro dale viejo dale viejo es lo creciente es lo creciente enseñaros una prueba gratis tirase dios dame una mano no vas a dejar que me llegue una piedra paf dame dale viejo ¡Vamos! 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 ¡Así de 200! Dale, 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 sigue creciendo un poquito más. Yo creo que ya creciendo y ya viene el camino. ¡Ya está creciendo! ¡Está creciendo! ¡Está creciendo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya viene creciendo! ¡Mirá! ¡Vamos! 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 ¡Le matan las narcas! ¡Démosle, démosle, démosle! ¡Démosle, démosle! ¡Sí, viene, sí, viene! ¡Aquí, espérense, espérense!